¿Qué es lo que se prepara con científicos, informáticos e inteligencia artificial para combatir la contratación? La contratación de las empresas Fantasma, quienes han facturado más de 2 billones de pesos. Son más de 2 billones de pesos los que se han facturado en estas empresas conocidas como Fantasma, que es equivalente al 30% del presupuesto total del país, señaló en una entrevista al encargado de vigilar cómo se realiza el gasto gubernamental. Declaró que de ese tamaño es el problema, y el cáncer que pretendemos atacar cuando se presentan nuevos mecanismos para acabar con la industria de las facturas falsas. Con todo el dinero amasado por las empresas Fantasma, quienes tiene como principales clientes al sector público y privado, se puede pagar el presupuesto de egresos de la Federación de los Estados, municipios y universidades públicas, declaró en la auditoría, quien encabeza la lucha por combatir los moches de los recursos destinados a través del ramo 23. Tenemos que usar bases de datos y tenemos que usar a científicos, así como estamos contratando a gente que sabe de minería de datos, inteligencia artificial, diseño de redes para encontrar patrones de redes de las auditorías sean más robustas y sólidas, comentó Barriga Delgado, quien busca que las auditorías sea vista como un cubo y no como una hoja en blanco. El problema de las empresas Fantasma se convirtió en un problema de seguridad nacional, porque evadieron más de 326.400 millones de pesos por no pagarse el impuesto al valor agregado, manifestó Agustín Celorio Vela, presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. No hay inteligencia tributaria ni fiscal, por lo que de nada sirve una iniciativa para combatir la venta de facturas falsas, y la existencia de empresas Fantasma como lo propone la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, declaró Celorio Vela, quien consideró que Nuevo León, Zacatecas y Veracruz son las entidades donde hay más compañías que no existen. De Nuevo León se entiende la existencia de las empresas Fantasma por toda la industria que opera ahí, pero no hay motivo alguno para que ahí esté Zacatecas, agregó.